ya empezamos a cosechar las primeras tomates orgánicas estamos quitándolo ya como ve mire este este ya empieza calor no más que vamos teniendo problemas con este proceso orgánico como no se le echa nada de químico y los gusanos están ahí queriendo hacer su como éste miren así es quién sabe cómo lo conocen este tomate parece chile y gente qué gracioso van mire mi gente está muy buen tamaño está muy buen tamaño miren mi gente chulada están revueltos todos ya nos toca de madurar los allá adentro en la casa y realmente mira es lo que hay que quitar miren allá arriba pues éste nomás se le quita alrededor y ya está bueno está bueno para hacer una salsita miren nomás mucha roma muchas tomales de bola la primera cosecha es impresionante y todavía tiene bastante todavía ya estamos cosechando las primeras cosechas de nuestro tomate orgánico aquí con el rancho del sombrero guajequeño sí señor aquí estamos la primera cosecha la primera variedad la primera calidad está muy buen tamaño y miren todo lo que viene todavía vamos a cosechar es y yo pienso que unos dos más de dos meses todavía y vamos a empezar a sembrar cosechar la otra segunda temporada como aquí se seco ese ya lo puse ahí y le digo mira mi gente si los gusanos ven que este tomate que está aquí no sé ya está muy grande muy grande ese tomate de dónde salió no sé solamente los conocedores de tomate que dígame qué pasó allí la madre naturaleza perfecta pero que ya ve falló algo así es mi gente iré todo aquí estamos cosechando a los tomates 100% orgánico ya ya en unos días más vamos a empezar a ver si ves en vez a ver este este chile también ya empezamos a cortar unos que otros pero falta todavía mire no más estamos cosechando y muy muy hermosos tomates orgánicos esperemos que aquí también deseamos saber que empezamos a ver no hay nada todavía sólo hubió uno y como este es un chile bueno mire está de muy buen tamaño y ahí vienen los flores el primero cortando el primero señores ya se nos ve a venir las cosechas también cosecha de chiles orgánicos sí señor así es estamos acá estamos viendo dónde mire dónde está aquí está mire ahí está mire nomás vamos a ver así se quita una lavada mire vamos a probar qué tan bueno está este serrano este sabanero digo este jalapeño serrano y chile güero así es eso indica que vamos muy bien ya no tardan en dar nuestras chiles aquí para hacer una salsita verdad y también para poder vender y exportar por ahí a personas que realmente les gusta todo lo orgánico es difícil cosechar lo orgánico pero no imposible así mi gente si estamos solo que les guste el vídeo y regálenme por ahí su like por favor y no nomás y no nomás mi gente así es un pedazo de tortilla chicharrón y aguacate y el famoso taco placendero ahí está ahí están ahí están sí señor los primeros los primeros chiles chiles pásenle pásenle jajaja así una hiela llenito llenito de ya vamos a escoger todo y ya vamos a empezar a madurarlo si no si no lo hacemos y los insectos se van a aprovechar dijo solo mi gente no llenito 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 ll